San Josafat Kunsewix fue un luchador incansable por la difusión del mensaje de Cristo en su natal Lituania. Conoció a Cristo en la iglesia católica y convertir su nación al catolicismo fue su mayor sueño, que aunque ya estaba arraigada a la iglesia ortodoxa, buscaba unir sus creencias religiosas con la de Roma, la iglesia universal. A los 38 años fue nombrado obispo en su país, lo que le sumó aún más enemigos. Un 12 de noviembre, un tumulto de contrario a sus creencias, entraron a su residencia y lo martirizaron a palos y golpes. Pero su lucha no fue en vano, pues hoy en día Lituania es en su gran mayoría católica.